Estaba muy nervioso, la verdad que hasta no hace tanto que estábamos nerviosos, toda la familia está nerviosa. Hemos recibido un montón de llamados a todos de San Pedro, la verdad que estamos muy contentos con eso y nada, lo que pedimos, la pronta recuperación para Victoria, que es lo más importante ahora, ¿no? Exactamente, a mí me llamó 13 y 34, me dice, venite, 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 venite a casa que me trajeron a robar y ya llamé a la ambulancia. Yo me imaginé que se habían cagado a palo con el chorro, esto y lo otro, pero llegando ahí estaba Martínez y me dice, dale, 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 apurate porque están baleados, y yo no me podía creer, ya había mucho nervio ahí al principio, pero nada, cuando llegué, como decían, Victoria con el tiro en la panza, que ahora está alojada en el hígado, y Pedro Baleado también tirado ahí a los pies de la cama, ¿no? No, siempre hemos sufrido algún, nada, algún ratero que te saca una bicicleta, te saca algún juego de jardín, alguna mesa, sí, ya viste lo que es, pero con tanta violencia y tan decidido a entrar a nada, porque mi hermano no tenía ni plata, no maneja, la verdad que, no sé, la verdad que todavía lo pensamos a ver qué era, por qué entró así decidido, y no lo sabemos, no nos entra a la cabeza, y eso es lo que no pasa nunca en San Pedro. Al principio fueron a buscar muchas cosas, porque a Pedro le gustan los caballos, y tiene montura, y todas esas cosas, y bueno, fue lo primero que quisieron robar y tirar al lado del otro terreno, yo estoy pegado de un lado, y el otro terreno tiene un baldío, y las cosas las han tirado para ahí, pero bueno, después no encontramos más cosas para llevarse, y quisieron entrar a la casa, ¿no?